ok entonces miren, allá está la trailer, en esa trailer estamos echando la tierra y aquí hicimos una rambita con lona porque no se mancha el zacate no se mancha el zacate, porque si no lo entusiamos, les voy a platicar aquí, miren miren como se hace un desastre, este es un desastre total aquí hay que excavarle unos cerca de dos pies cerca de dos pies y vamos a instalar un pequeño muro, un pequeñito muro para que no se brinquen las ratas o las cucarachas aquí le vamos a instalar un grava para que no crezca el zacate, no crezca hierba pero le vamos a poner la tela abajo, entonces ahorita la tirada voy a explicar exactamente como va a estar este es el piso, entonces vamos a poner, vamos a poner zacate sintético aquí al nivel de este piso ok, ahí está, ahí estamos ok, este es el principio, ahorita les voy a grabar a ver como va avanzando bueno pues aquí les voy a grabar un poquito de como vamos avanzando porque aquí andamos bien asoleados, miren nomás el sol como está todo lo que da y miren como está aquí el problemón que nos estamos metiendo, miren aquí aparecieron unas pipas que no contábamos con esto, dijo el chavito aquí aparecieron unas pipas entonces ahora hay que taparlo al parecer vienen por aquí por allá hay que taparlo ya casi estamos terminando miren nomás como vamos aquí avanzando así es como va quedando, miren ahí está nos falta esta esquinita nos faltan aquí esquina y esta esquina ok, este es el segundo día ayer estuvimos a puro escarbar este es el segundo día y miren, vamos a agregar muchísima grava casi 3 pulgadas 3 pulgadas de grava y ahí pueden ver ustedes eso porque va a estar al nivel de esa cajita esa cajita nos ha traído problemas si en esa caja hubiera sido mejor pero esa caja está ahí y luego el problema está que está aladeado no se puede es de la electricidad y no se puede hacer nada y no queremos tocarlo así se va a quedar pero entonces miren ya le estamos echando grava estamos avanzando aquí primero le vamos a poner grava y luego de aquí vamos a empezar con con el muro el pequeñito muro que vamos a ponerle y ahí pendientes les voy a mostrarle aquí como estamos estamos bien armados armados hasta por los dientes ahí traemos la grava y ahí traemos los tabicones estamos bien armados entonces ahí pendientes a ver como va a quedar este jalecito este jale tiene que quedar bonito ahí vamos poniendo los primeros tabicones muy batalloso la primera hilera va a ser siempre batalloso pero ahí va quedando llevo como media hora y apenas voy pegando 2, 3, 4, 5, 6 me faltan otros 6, 7 más para allá para terminar y nos falta tener más grava ya ok pues entonces así vamos quedando aquí miren esto si va quedando ahí va la segunda hilera ya le pusimos ahí la grava y como les dije aquí fue la primera línea fue la más batallosa porque ya la segunda pues ya como ya todo está nivelado ya no me voy a ponerlos encima ya ya está está el troque todavía les voy a explicar aquí qué es lo que está pasando les voy a explicar esta cajita que está aquí nos ha traído problemas porque está está ladeado para allá está caído y no la queremos tocar porque es lo de la luz y así se va a quedar entonces nosotros vamos a trabajar por encima nomás le vamos a hacer un corte al sacate aquí y ahí queda pero va a quedar ahí va quedando va a ser de tres hileras esa es la segunda y vamos a poner otra más ok ya ya ese le puso arenita fin ahora sí miren ya quedó más ya quedó listo bien bien listo quedó entonces así fue como quedó el muro este el pequeñito muro y allá no quiso que se le pusiera nada porque quiere quiere hacerle un trabajo ahí el extra el vato entonces ya está listo esto ya nomás vamos a bajar la carpetita y vámonos también vamos a ver qué sigue por aquí por aquí estaban unos espringos lo tuvimos que tapar cortarle ahí y taparlo ya ya quedó mira esta línea esta línea de aquí es de gran como sigue esa y la mosca que y la mosca que los parientes amigos y hermanos amigos y enemigos amigos bienvenidos otra vez aquí estamos el trabajo ya está terminado quiero invitarlos por el parque miren el principio y el final aquí pusimos un pequeño muro y por aquí pusimos drama para que lo pueden apreciar pusimos un pusimos un pusimos un borde aquí para que detenga el paso sintético entonces mis amigos aquí lo que hicimos aquí lo que hicimos exactamente fue que instalamos el muro el paso sintético así es como quedó espero por ahí ustedes que me digan que les pareció el trabajito les gustó o no les gustó pero pues de todos modos quiero brindar con ustedes salud hace mucho frío aquí está súper bueno entonces mis amigos no se les olvide por ahí comentar suscribirse y si se puede si les gustó regalen un like si no les gustó un dedito para abajo pero sobre todo mis amigos suscribanse saludos y hasta la próxima